Muy bien, pues seguimos ahora con el tema de rango. Hemos estado viendo cómo calcular el rango de una matriz, empezamos con matrices de 2x2, luego vimos ejemplos para una matriz de 3x3, siempre era recomendable hacer el determinante pues para ver si desde entrada tengo 3 o 2 renglones linealmente independientes, si el determinante me da distinto de 0. Si me da igual a 0 teníamos que hacer Gauss, entonces vamos a hacer lo mismo para esta matriz, pero ahora vamos a ayudarnos de nuestra calculadora Classless. Muy bien, entonces paso número 1 con ayuda de nuestra calculadora vamos a determinar el determinante justamente, entonces nos vamos a modo y acuérdense que la opción número 4 de la Classless es la de matrices, vamos a definir nuestra matriz A que es de tamaño 3x3, 3 columnas, 3 renglones y pues metemos los datos, menos 1, 3, 2, 2, menos 6, menos 4, menos 3, 9 y 6. Ya que lo hicimos, nos vamos a la parte de option y le ponemos el punto número 3 que es para hacer cálculos y le ponemos con la matriz, entonces vamos al determinante, ya que estamos por ahí, presionamos con la flechita hacia abajo, ahí en option y dice determinante, el punto número 2, determinante y nos dice det y abre un paréntesis. Entonces volvemos a poner option y le ponemos la matriz A, determinante de la matriz A, cerramos el paréntesis, le damos igual y nos dio efectivamente un 0. Entonces el determinante de esta matriz con ayuda de mi calculadora Classless es de 0. Ahí está, muy rápido calculamos ese determinante y ahora lo que hace falta pues es calcular con Gauss-Jordan cuántos renglones tengo yo linealmente indeficientes. Entonces copio otra vez mi matriz y aplico Gauss-Jordan, voy a multiplicarlo por 2 y lo sumo con el renglón de abajo, entonces me va a quedar menos 2 más 2, 0, 6 menos 6, 0, 4 y menos 4, 0, se me fue el renglón 2. Ahora lo multiplico por menos 3, menos 3 y lo sumo con el renglón de abajo, menos 3 por menos 1 da 3 positivo, con menos 3, 0, menos 3 y menos 3, menos 9 y 9, 0, menos 3 y 2, menos 6 y 6, 0. Vean que se me eliminaron en un solo paso los dos renglones, el de medio y el de hasta abajo. Eso quiere decir que el rango de mi matriz, rango de la matriz A es de 1. Tengo un renglón linealmente independiente. ¿Por qué lo sé? Pues porque se me eliminaron los otros dos a través de la reducción Gaussian. Y con eso terminamos el ejercicio, así de sencillo quedó nuestro cálculo del rango de la matriz A. Nos vemos en los siguientes videos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!